Y aquí se va a acabar este relajo. Porque aquí debe haber una ley que regule los animales, pero los animales, entonces andan los perros en la calle y nadie hace nada. No hacen el ayuntamiento, no hacen el... Júbera, este se va a acabar aquí. Aquí es. Tienes que resólverme. ¡Saludo! Buenas. No es buena, ¿no? No es buena. Saludo. ¿Usted sabe por qué yo estoy así? Míreme bien así, míreme. ¿Cuál qué? ¿Qué le pasa? Su perro mordió a mi mamá en el colmado ahora mismo. ¡Ay, Dios mío! No es que yo, mío. Usted no tiene que resolver. Pero... Ella estaba muy campante ahí, comprando en el colmado y llegó a su perro y la mordió. ¿Ahora qué yo voy a hacer? ¡Ay, Dios mío! Pero es que yo no le he dado costumbre. No, pues entonces vele. Debo ir adelante porque la mordió. Ahí está mi mamá. Discúlpeme. Discúlpeme. Es que yo no tengo ese dinero. ¡Ay, discúlpeme! Son 30 mil de intestinales que usted tiene que pagar. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo es? ¿De tetánica? Antitetánica. Antitetánica. Antitetánica es 30 mil. Ya usted sabe. No es que discúlpeme. Búsquemelo. Dígame a mi mamá que lo siento mucho. Que la próxima vez no va a pasar eso. Bueno, pues entonces si usted promete, me lo va a mañar. Entonces yo voy a... Resuelvo yo con lo mío. ¿Usted me lo da? ¿Es lo que? ¿Los 30 mil pesos? Los 30 mil pesos. Ay, que yo no tengo dinero. Yo voy a ver lo que hago. Bueno, yo vengo mañado. ¿Qué son cuatro? ¡Pero! Dios mío. Pero ¿cómo, cómo es? ¿Cómo sale así? ¿Cómo tú estás, mi amor? Mira, mira, Santrero. ¡Tú, buen perro! Fuiste al calmado y mordiste a la vestida, a la mamá del muchacho que vivía enfrente. Pero yo no conozco a esa señora. ¡Buen perro! Fuiste tú que la mordiste. ¿Qué? Mi amor. Pero Dios. ¿Madre? ¿Cómo tú haces eso en un calmado? Pero, ¿qué? Yo no conozco a esa señora. Yo nunca la he visto. La mordiste, la mordiste. Pero, ¿cómo yo? ¿Cómo el desi? Yo nunca la he visto a esa señora. Falta de respeto. ¿Y tú sabes lo grande que hay que buscar 30 mil pesos ahora para la titánica de esa mujer? Por puta de rato. Por puta de rato. Pero, cálmate. Señora. Señora. Uf. Escúseme. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está? Eh, escúseme, perdónenme. No fue el perro suyo. Me dijeron que usted no tiene perro. Fue el perro de la vecina del lado que la mordió. Yo le pido disculpas. De verdad que sí. Está bien, está bien. Wow. Disculpa. Sí, sí, sí. No hay problema. Ay, mi amor. No economizamos 30 mil pesos.